¡Vamos a decir algo a los dos, a la plural realidad! ¡No se puede creer, ni la de los pueblos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Está gentil! ¡Dejarle escapar! ¡Y darle reta suelta a este aliván! ¡A el mar que llevo del cháos! ¡En la tierra con el tiempo! ¡Y la gente se ha ocultado! ¡Asecibido en dirección! ¡Vamos a irnos a la lejana! ¡Seguida dirección! ¡Ven a ser los dos, a la peluda y a la red! ¡Vamos muchos caminos! ¡Legos de la fortuna! ¡Un camino más calor, con la locura! ¡Locura, la altura! ¡Lamán, la infancia del cerebro! ¡De baño me da más a sentir! ¡Lamán, la infancia del cerebro! ¡Locura, la vida, la gente se ha ocultado! ¡Locura, la vida, la gente se ha ocultado! ¡Gracias! 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 La escama de los muertes y miradas Porque por preso de mis señores ¡Mira jamás, jamás dejaré este señor! ¡Muchísimas gracias a todos los que nos da! ¡Aquí no les da! ¡Aquí no les da! ¡Aquí no les da!